Casa con piscina, aquí tiene la cocina, esta es la sala comedora, la chimenea, esta es la primera pieza, con clóset, este es el primer baño, el baño alcal, esta es la segunda pieza, esta es la sala comedora alcoba, cocina, este es el garaje, la puerta de salida. Y esta es la pieza principal, con su baño principal y con la salida a la piscina. Esta casa son tres cuartos, dos baños, este es el clóset principal. Una casa muy bien situada, muy bonita, tiene buen parqueo. Esta es la parte de la afuera, tiene un cuarto de acre. Tiene una limpiada para la piscina, aire acondicionado central. Esta es la piscina, con todas las comodidades. Muy buena la casa. La madre se ha fijado, hará mucha.